Buenos días, queridos estudiantes. Llegamos a la sesión 4 y aquí les mostraremos nuestros aprendizajes con el tema valorando los aportes culturales de los estados regionales y las culturas mesoamericanas en la actualidad. Sus docentes del área, la licenciada Karina Mamani Villegas y quienes habla, la licenciada Olga Manca Peralta. Bien, la situación significativa. Recordemos que en este periodo llamado el intermedio tardío hemos estudiado las culturas Chimú, los reinos Aymara y muchos otros que coexistían en este periodo que vienen a ser la consolidación de las culturas regionales o estados y sociedades que alcanzaron desarrollo de más. De manera autónoma. Este elevado desarrollo se dio principalmente en las fuerzas productivas. Esto quiere decir que ellos utilizaron una serie de instrumentos de producción que cada vez lo iban perfeccionando. Asimismo, ¿no? Utilizaron herramientas para la agricultura, la ganadería y para otras actividades económicas, por ejemplo, como el intercambio comercial. También utilizaron técnicas, ¿no? De trabajo como la ingeniería hidráulica, que es lo que hoy conocemos como los canales y reservorios. Y aprovecharon también las tierras, ¿no? En cada piso altitudinal, conocido también como los andenes. Entonces, vemos que así como nuestras culturas regionales alcanzaron gran desarrollo, en Mesoamérica también hubieron grandes logros culturales que también hemos tratado a lo largo de las sesiones anteriores. Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles serán esos logros y aportes culturales que nos han legado estas sociedades, tanto andinas como mesoamericanas, y que aún se mantienen en el tiempo hasta la actualidad? Bien, el propósito de la sesión de hoy es comparar la coincidencia en el tiempo de estas sociedades andinas y las culturas mesoamericanas para valorar sus avances, sus logros culturales que se mantienen hasta la actualidad. Bien, ahora comenzaremos con identificar el problema en estos tiempos actuales. Para esto, te invito a observar el siguiente video en el link que se indica y después de observar detenidamente, vamos a responder las siguientes preguntas. Bien, luego de verlo observado y analizado, puedes darte cuenta en qué sitio arqueológico sucede este hecho. ¿Por qué? ¿Por qué este lugar es considerado como un patrimonio cultural de la humanidad? ¿Qué opinión tienes de las actitudes y las acciones de estos jóvenes que se observan en el video? ¿Qué propones tú para evitar este tipo de hechos vandálicos en contra de nuestro patrimonio cultural? Bien, te invito a que reflexiones y puedas brindar tus puntos de vista de manera clara y objetiva. Bien, ahora te invito a analizar el siguiente texto. Se trata del crecimiento, desarrollo económico de los mercados unicachi que se encuentran en los diferentes distritos de nuestra capital. Y te pregunto, si estas formas tradicionales de intercambio en el mundo andino, porque ahí es donde surgieron, son útiles en estos tiempos, en el contexto económico contemporáneo, o sea, en la actualidad. ¿Qué acciones permitieron a estos migrantes unicachinos lograr emprender sus proyectos comerciales, que hoy en día nosotros lo vemos claramente? ¿Y qué cambios se han dado en estos tiempos actuales, que, como ustedes saben, estamos viviendo una época de emergencia sanitaria? Entonces, ha habido también muchos cambios y adaptaciones a este nuevo contexto. Y, finalmente, ¿cuál es el logro de estos unicachinos? ¿Cómo podemos rescatar el logro que han alcanzado estos migrantes, estos pueblos de origen andino de nuestro Perú o de nuestros pueblos más alejados? Bien, reflexionamos y respondemos estas preguntas. Bien, queridos estudiantes, estamos recordando con esta imagen la periodificación del Perú antiguo, según el historiador John Rowe. Como verás, ahí está el periodo más antiguo, sería el precerámico, que ya lo hemos desarrollado a lo largo de estos trimestres. También hemos llegado al periodo inicial, hemos hecho el horizonte temprano, el periodo intermedio temprano, el horizonte medio y el periodo intermedio tardío. Esta clasificación termina con el horizonte tardío, ¿no? Como observas ahí. Ahora, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre los horizontes y los intermedios? Recuerda que cada periodo o intermedio, cada horizonte, tienen ciertas características particulares que los diferencian entre uno y otro. Entonces, recordemos cuál es esa diferencia que hace que algunos se agrupen en cierto periodo y ellos pertenezcan a un horizonte, ¿no? Bien, ahora, si te darás cuenta a lo largo de todos estos trimestres, ¿no? Desde su inicio, ¿cuál sería el hecho que marcaría el fin del periodo intermedio tardío? Bien, esto lo resolveremos en la sesión virtual. Bien, ahora, ¿cómo observarás aquí imágenes sobre las culturas que hemos estudiado? Cultura chimú, los reinos aymara. Recuerda que existieron muchas otras aquí también, en este periodo intermedio tardío, ¿no? Pero hemos rescatado o resaltado las más importantes, ¿no? Asimismo, en la parte de Mesoamérica tenemos también otras culturas que también hemos estudiado a manera de conocer, ¿no? Cuáles fueron sus avances, sus logros, como las culturas toltecas, apotecas, los mayas y entre otras, ¿no? Así mismo, ahora te pongo esta pregunta. ¿Qué diferencias o similitudes puedes distinguir entre estas culturas, ¿no? Que son culturas andinas propias del periodo estudiado y las culturas mesoamericanas que también convivieron, ¿no? En esos tiempos, ¿no? En otra parte, se puede decir, en otras regiones de nuestro continente. Bien, espero que puedas, ¿no? Resaltar algunas diferencias o alguna similitud entre ellas. Bien. Bien, querido estudiante, ¿estás listo para asumir el siguiente reto? ¿No? Recuerda que este vendría a ser el producto final de la competencia Construye Interpretaciones Históricas y es muy importante para la evaluación de estos aprendizajes, ¿no? Debes tener en cuenta las siguientes indicaciones a la hora de elaborar tu trabajo. Bien, el trabajo es una línea de tiempo, ¿no? Que es paralela y además es graficada. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a desarrollar en una línea de tiempo dos épocas, ¿no? De desarrollo cultural que corresponden al periodo intermedio tardío que es la época que hemos estudiado, ¿no? En la parte superior ubicarás todo lo que son los desarrollos culturales, ¿no? Que hemos estudiado y otras más que abarquen este periodo. Y en la parte inferior ubicarás el desarrollo cultural, ¿no? De las culturas mesoamericanas. Y también destacarás logros culturales en ellos. Desde su inicio hasta su fin. Bien, por eso debes investigar las fechas, ¿no? En tiempo en que se inició, se iniciaron y el fin de estas culturas. Bien, además debes colocarle un título muy creativo, ¿no? Utilizar todo tipo de material. Puedes utilizar muchos colores, hojas de colores, cualquier material que sirva para poder resaltar tu línea de tiempo. Bien, asimismo vas a resaltar un logro cultural o un avance cultural que nos ha legado nuestras culturas estudiadas a lo largo de las sesiones 1, 2 y 3. Y debes explicar su importancia hasta en estos tiempos actuales. En más o menos 5 líneas. En la ficha de trabajo te está enviando las indicaciones precisadas y deberás leerlas detenidamente para hacer un excelente trabajo. Bien, ahora te propongo que reflexiones sobre lo que hemos aprendido a lo largo de las sesiones y te planteo la siguiente pregunta. ¿De qué manera lo trabajado en esta sesión o en las anteriores te han permitido conocer y comprender el dado cultural que nuestros antepasados nos han dejado? Muy bien, ¿consideras que es importante conocer nuestro pasado histórico ahora en estos tiempos actuales? ¿Por qué lo crees? ¿Cómo podemos nosotros contribuir desde nuestra posición, ustedes como estudiantes, para revalorar nuestra cultura? Muy bien, te invito a que continúes aprendiendo cada vez más. Muy bien, querido estudiante, para finalizar te recuerdo que la responsabilidad es un valor que debes practicar en tu vida cotidiana. Por eso, organízate y puedas así entregar tus actividades en el tiempo establecido. Bien, también recuerda que ser bonifacino es compromiso de honor.